Ahora tengo que correr 90 minutos encima contra los viejos. No, Santi no viene. Uh, a ver que llaman a Tincho. No, no, no. Tincho es muerto. No, te digo que mejoró un poco, ¿eh? En serio, ataca, defiende. Lo vi bastante completo. Completo es el sándwich del lomito que se come después de cada partido. Que no se puede mover. De última que vaya al arco. Bueno, está bien. Pero decíle que no caiga con todo el conjuntito, que eso es bien de burro. Verde. Nueva estrada a tres puertas. Ahora subir y bajar es mucho más fácil.